Ha comprado recientemente una MacBook, Mac Studio, iMac, y resulta que desde esa computadora no puede ingresar a Cicop. Pero usted ya tiene la firma digital instalada, funciona perfectamente en Acrobat, y aún así no puede iniciar sesión dentro de esta plataforma. Bueno, en este video yo les voy a explicar cómo ingresar a Cicop utilizando su firma digital en Mac. No sin antes aclarar dos puntos, si usted aún no tiene instalada la firma digital, les dejo el enlace a el video donde les explico el paso a paso, o bien al servicio de asistencia remota en donde le ayudamos a corregir problemas o instalar la firma desde cero. Sin más, iniciemos un nuevo video de Coding Graph. Para lograr este proceso, primero vamos a ir a la página de Cicop. Aquí hay que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, en la Mac ya debe estar conectada la tarjeta a su computadora, y también el Gaudi debe estar aquí arriba en color verde, es decir, que ya está conectado. Aclarando dos temas. La versión que estoy utilizando es la versión que salió el 28 de marzo del 2022, Gaudi versión 15.0. Y también estoy utilizando lo que sería una Mac.com, lo que sería la versión de Monterrey 12.3.1. Probablemente usted tenga una muy parecida a Big Sur, pero es bueno que tome en consideración cuál versión tengo yo. Ok. Normalmente ustedes harían esto. Clic en Iniciar sesión. Error de conexión con el componente. Desea descargar. Y le damos OK. El problema es el siguiente. Si ven, aquí al final dice que el instalador termina en .exe. Este es un instalador para Windows. Por eso es que no va a funcionar en Mac. Pero no es culpa de ustedes. Es que a nivel de interfaz gráfica necesita mejorar mucho esta plataforma. No se entiende muy bien a dónde hay que dar clic. Entonces, aquí es. Aquí indica que el equipo debe tener instalado el driver de firma digital. Cualquiera le haría clic aquí. Pero lo correcto es lo siguiente. El equipo debe tener instalado el componente de firma digital. Y de no tenerlo, puede descargarlo aquí. Damos clic. Y nos va a redirigir a lo que sería la página de dicho componente. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí, en donde dice el componente, vamos a acercar la letra. Vamos a descargas. Y hay tres opciones. ¿Cuál vamos a escoger? El que dice Macos. Seleccionamos. Colocamos el correo. ¿Cuál correo? Bueno, de preferencia con el que tenga abierta su cuenta en SICOP. Se descarga el componente. Cerramos aquí. Aquí está. Damos clic. Va a aparecer una ventana. Se está verificando. Damos clic en OK. Dice que no se puede abrir. Entonces, vamos otra vez. Y damos clic derecho. Abrir. Este es un truco. Cuando usted descarga un instalador y no le funciona en Mac, porque dice que no se puede verificar el desarrollador, entonces usted se va a las descargas, busca el componente, el instalador, clic derecho, abrir. Ahora va a aparecer la opción de poder abrirlo. Y continuamos. Esto es súper importante. A veces con darle doble clic no funciona, entonces hay que darle clic derecho, abrir. Continuar. Instalar. Colocamos la contraseña. Esperamos a que se escriban y validen los componentes. Cerramos. Mandamos al basurero el instalador. Regresamos a SICOP. Recargamos la página. Le damos refrescar. Y mientras se refresca, aquí en aplicaciones, vamos a encontrar que está componente firma digital. Esta es la aplicación. ¿Qué es lo que necesitamos? Darle doble clic para que se ejecute. ¿Y cómo se va a ejecutar? Bueno, en la parte superior, aquí arriba, van a encontrar ya la aplicación corriendo. Está la parte de Gaudi. No den clic en iniciar sesión si no tienen ejecutado el componente firma. Es este logo azul. Vamos a dar clic en iniciar sesión. Y ven, ya detecta la tarjeta. Colocamos el pin de la tarjeta. Validamos. Esperamos un momento. Y listo. Ya estamos dentro de SICOP. Eso fue todo. Sin embargo, es algo que no muchas personas conocen porque, como les mencionaba, a nivel de la página se necesita mejorar mucho las instrucciones para que sea lo más sencillo posible. Eso es todo. Recuerden suscribirse al canal para más contenido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!